Sayonara Sayonara Ay, ay, ay La ciudad cambia Inducenero y todas estas personas Se quedan a esperar La boata es como una iglesia Y el palo es como una taja Sayonara La mujer de la noche Sayonara No te puedo besar Sayonara Venga a cantar ahora Sayonara Ay, ay, ay Mucho amigo está Mira a tus labios El deseo está siempre Muy cerca del niño Solo tu mano Mira en el paso Solo yo ya disfruto por ti Sayonara La mujer de la noche Sayonara No te puedo besar Sayonara Venga a cantar ahora Sayonara Ay, ay, ay Sayonara Sayonara La mujer de la noche Sayonara Te puedo besar No te puedo besar Sayonara Sayonara No te puedo besar Sayonara Venga a cantar ahora Sayonara Ay, 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 ay